Escúchame, viene mi mente alborota No nota manchada de sangre en mi boca Que dice bitch y me provoca Solo recibirás una trágica derrota Escombro flota No tan simple es tildarme de idiota Y ni imaginarle poder despliegar Con tu clero y lo explota No faltan rimas Yo ataqué con mis palabras vivas No hay rutinas A esa mierda la maté en la esquina Vina a serenina Naturaleza mucho más mezquina Mi doctrina fina Mi nada de marginada Rima soy class Mucho gusto rasgo Todo tu gusto largo De mi propiedad O sin piedad te arranco el gusto Y lo transformo en esto Que son textos mucho más bruscos Así surgo mentes y con flow melusco Sos un molusco más Ahogándose en mi mar de dudas A duras penas Eran mis palabras con literatura Mi build textura similar Hacia misiles que trituran Tu razonamiento rancio No puede con mi locura Basura no hace cultura Entende lo vive El que escribe realiza sutura Yo viajando por satura Encontré la cura Hurra hurra pero para Claramente te falta altura Oh Yo estuve horas Meditando a solas Rimas son mejores Cuando crean olas Cuando me controlan Yo permanezco a oscuras Complicándome a mejorar Que no aburra la estructura Cuando voy a rimar Lírica exacta Clásica como la pasta Basta de Mediocres en pista Posta Quieren revista y ser ganza Ya está Están pisando Donde la desplaza Su bienestar Es tarde para darse cuenta Y temprano para no actuar Temprano para no actuar No te gusta lo que ves Como lo pretendes cambiar Subite a este tren Yo te aseguro que no va a chocar El destino es uno Un mundo nuevo y rap Un mundo nuevo y rap Un mundo nuevo y rap Esto es class Nada más Clásico Vasura no hace cultura El que escribe realiza sutura Yo viajando por satura Y postre la cura Curra, curra, curra Pero para Ey, ey, ey Toda la mente te falta altura Ey, ey, ey Te compite, te compite ¡Ende te compite! Ok. Y Gracias.